El día de ayer elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con las fuerzas castrenses, dieron un golpe certero a la delincuencia organizada, quienes hoy en día buscan las rancherías para esconderse. Ayer por la tarde, la Base de Seguridad Pública Municipal recibió una llamada en la cual informaban de que estaba por llevarse un levantón a un adolescente que estudia la secundaria técnica de este lugar. El motivo, presionarlo para que entrara a trabajar en la organización. De inmediato, elementos policíacos junto con militares a las órdenes del capitán Genaro Sandoval Plasencia, quienes al llegar a la comunidad le señalaron a los presuntos delincuentes, a quienes aprendieron, evitando con esto el presunto levantón que se pretendía llevar al momento que el adolescente saliera de la secundaria y que presuntos delincuentes ya esperaban. Los cuatro detenidos, a los pocos minutos, hablaron respecto al lugar donde se encontraban escondidos más de los suyos, por lo que alrededor de las once de la noche se realizó un fuerte operativo, logrando el decomiso de un arma de juego AK-47 conocida como cuerno de chivo, con un cargador y 38 cartuchos útiles, una pistola calibre 38 especial con 37 cartuchos útiles, un arma calibre 22 con dos cargadores y 21 cartuchos útiles, un envoltorio con características a la marihuana, un machete, cinco cuchillos, ocho teléfonos celulares, tres mil 600 pesos en billetes, una motoneta itálica, de la misma manera se logró la detención de nueve presuntos delincuentes quienes fueron puestos a la autoridad competente. Francisco Javier Méndez Pérez, alias El Pancho, edad 24 años, ocupación empleado, domicilio en Mineros número 611, Colonia Loma Bonita de Ciudad Fernández, Juan Alberto Galicia Rangel, alias El Popocho, edad 18 años, ocupación empleado, domicilio en Calle Zaragoza sin número de elegido plazuela. Damián Sauceda Rodríguez, alias Damián, edad 18 años, ocupación empleado, con domicilio en Noche Triste sin número en Ciudad Fernández. José Adolfo Moreno Gobea, alias El Bubú, edad 17 años, ocupación empleado, domicilio en Calle 20 de Noviembre de elegido plazuela. José Alberto Rodríguez Zavala, alias El Mona, edad 19 años, ocupación empleado, con domicilio en Juárez número 136 de elegido plazuela. José Reyes Guerrero, alias El Rayín, edad 31 años, ocupación mecánico, con domicilio en Miguel Barragán sin número de la colonia Valle Florido. Pablo Vandera Rodríguez, alias El Papito, edad 38 años, ocupación mecánico, con domicilio en la calle 12 de Octubre sin número de elegido plazuela. María Verónica Rangel Oviedo, edad 36 años, ocupación cantinera, con domicilio en Zaragoza sin número de elegido plazuela. Y por último, Mariela González Grimaldo, alias La Estrella, de 18 años de edad, ocupación cantinera, y con domicilio en la esperanza número 2.